¡Gracias! Increíble el pase del danés Y con mucho temple, Nolito Marcaba el 0-1 Kroendeli que no había sido titular Pero había entrado en la primera parte Por la lesión de Augusto Fernández Y que acabó siendo determinante Bueno, el balón en juego El Atlético de Madrid Balón a la lateral Alba Turán Llega Juan Farán para centrar Un envío muy largo No va a llegar al remate Saúl Luchando ahí Para acabar centrando una pelota Que sigue ahí en las inmediaciones del área ¡Gol! 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 Vaya chút se ha sacado La va a sacar Gabi Cuelga el balón al área El capitán Atienz al remate de Miranda ¡Gol! 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 Miranda finalmente metió la pelota en el área Antes que rematar Y Raúl García lanza Gol para el Atlético Buscando ahí una posición Saca la falta Coque Gol, 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 gol De Raúl Jiménez Verá aquí a Raúl Antes ha hecho el penalti Como coja velocidad, verticalidad Puede empezar a crear problemas a la portería de Claudio Bravo Ojo al regalito a Neymar Ahí va Neymar, está adentro Messi a la izquierda, el remate Gol, 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 gol Tenida en el FC Barcelona porque a pesar del tanto de Neymar, no hubo movimiento en el banquillo Si de Luis Enrique Messi cerquita del lateral del área, la última del Granada, la protagonizó Saxes con ese remate Línea de fondo, centra Messi, gol, 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 gol Vamos a comentar en esta acción, la movilidad de Munir, que es quien inicia todo con un Hay que ir viendo masa de Rakitic en este Barça, de momento se le ha visto y se le ha alojado mucho más por sus tareas defensivas Ojo Messi dentro del área, la pelota para Munir, Neymar, gol, 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 gol. Por detrás, que no la desaprovecha, marca su segundo gol Neymar. Para atacar una defensa tan cerrada y que seguía siendo el problema en el campo. Ojo a Messi, gol, 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 gol. Complicadísimo para ponerle el gol con .800 de Messi, 300. Son dos jugadores que en ese sentido lo ajustan. Ojo Xavi, balón para Leo, ahí va Messi, Messi atrás para Neymar, Neymar, gol, 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 gol. Sucia y aparecen los espacios para que funcione lo demás. Xavi encuentra a Messi, Messi a Neymar. El Granada salía a la contra y ponía en peligro al conjunto azulgrana, roba Messi, ahí va Leo, Leo. Gol, 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 gol Mario para Cani, pierde la pelota Cani, quiere correr el Madrid. El envío largo para Karim Benzema, quiere cerrarle un zaguero, se la lleva Benzema, sigue Benzema. El recorte ante Víctor Ruiz, el centro de Benzema, el remate. ¡El! ¡Gol! ¡Gol!